¡Hola! Soy la princesa Elsa de tu película favorita Frozen. ¿Y tú quién eres? ¡Bello nombre tienes! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Me contaron que quieres cantar conmigo y ser mi amiguita. ¡Muy bien! ¿Qué te gusta cantar, princesa? Y acepto, por cierto, ser tu amiga. ¡Muy bien! Vamos a cantar esta linda canción que a millones de princesas le gusta y a mí también. ¡Bien! Cómoda y fuerte a la una, dos y tres. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina viva en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver. Buena chica tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? Me importa ya, gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Libre soy, libre soy, libre soy. Firme así me quedo aquí, gran tormenta habrá. ¡Qué voz más mágica tienes! Quiero volver a cantar contigo pronto. ¡Un abrazo! ¡Te quiero mucho!